Hola amigos youtuberos que les gusta el anime, videojuegos y cosplay. Aquí con la noticia anímense. Amigos esta es una buena noticia. ¿Se acuerdan que el año pasado hice un video loquendo sobre el top 10 de los posibles personajes que aparecerían en Injustice 2? Bien hasta ahora le he atinado a dos personajes. El personaje que le atine del top 10 que va a aparecer en Injustice 2. Nada más y nada menos a la hermosura y belleza que controla tu mente con sus pociones de encanto. Es una chica que si necesita presentación. Que cualquier chica haría lo que sea por ser como ella en cosplay. La super chica que nadie puede sacar de tu mente. Que todos desearía tener como novia cosplay. Y me refiero a Yedra Venenosa. Es una de los personajes que le atine del top 10 que aparecerá en Injustice 2. Otro personaje que le atine. Es alguien que quiere quedarse con todos los planetas. Hasta puede ser dueño de nuestro planeta tierra. Hasta es capaz que le sirvan un delicioso filete de pescado. Y podría poner en su lugar a Donald Trump. Es Darkseid. Es otro personaje que le atine de los top 10 que aparecerá en Injustice 2. Ahora me falta atinarle al resto del top 8. Bueno amigos me alegra haberle atinado a los dos personajes. Pero lo malo que no estará para el Nintendo Switch. Y solo estará para PlayStation 4 y Xbox One. Y tendré que jugarlo con un amigo o en un Liverpool. Agreguen comentarios por favor y nos vemos en la próxima noticia. ¡Anímense! ¡Suscríbete al canal!